Gazprom, bien, bajó más o menos el porcentaje que teníamos que era guiándonos más que todo por estos mínimos ascendentes del canal del Sista entonces bien, ya bajó eso ya bajó este 5% incluso un poquito más testigo de soporte, todavía estamos en soporte en mínimos del Sista, todavía es al Sista si rompe, bueno ahí si ya cambiamos el panorama que hay que tener en cuenta este máximo descendente, ¿por qué? porque a lo mejor decimos a lo mejor el lunes, o sea, me viene a meter verde y decimos bueno, listo, volvió al Sismo, pero toca acá y vuelve a bajar y ahí si rompe entonces hay que tener esas perspectivas así que podemos tener esa chance o si no, que directamente rompa y ahí si ya sería ventosa, venta bueno, vamos a marcar eso a ver qué hace lo logre marcar así bueno, esas tres opciones en realidad son o que siga el Sista o que haga una maga y baje o que baje directamente bueno, fíjense por ejemplo acá en Tendencias estamos ya empezando en la Tendencia de Corto Plazo Bajista por eso las opciones son 66.76% bajistas y 33% al Sista lo único que nos mantiene al Sista es la Tendencia de Largo Plazo que viene por estos canales al Sista si no, por el corto plazo cambiante, bueno, estaríamos en Tendencia Bajista y tiene más opciones de bajar que de subir no sé, esto es a lo que me refiero con la Tendencia entonces si estoy de afuera tengo que esperar a que rompa estos máximos descendentes y ahí sí compro ¿por qué? porque estaría comprando con la esperanza matemática negativa porque si compro acá me estoy arriesgando a que pasen dos cosas malas y una buena sobre tres si vengo depende si ya estoy adentro depende si tengo pérdidas o si tengo ganancias depende desde donde venga yo creo que aquellos que tienen ganancias pueden esperar porque aquellos que tienen ganancias ¿qué tienen que ver? tienen que trazar el máximo descendente es decir que aquellos que tienen ganancias pueden lo único negativo que les queda es que baje y que haga esto porque después estas dos subas son positivas ya sea porque sigue subiendo sigue aumentando la ganancia y porque sube un poquito vendés y tomás ganancia un poquito más alto y aquellos que vienen con pérdidas yo creo que tienen que esperar porque me parece que todos los panoramas son positivos por así decirlo ¿por qué? porque en cualquiera de las subas es positivo obviamente y en el caso de la baja y rotura acá bueno ahí sí confirmamos y ahí vendemos y no nos arriesgamos a vender acá ¿se entiende? quiere decir que vender hoy acá y vender acá el lunes por ejemplo o martes si es que sigue bajando no cambia mucho el panorama y bueno estás arriesgando un poquito más la verdad que con un con una pérdida mucho más chica digamos podés esperar perder un 2% más pero en pos de arriesgar y poder llegar a ganar algo más si es que sube o si es que rebota un poquito ¿se entiende? digamos si tenés ya una pérdida de no sé bueno le compraste en máximo porque justo tuviste mala suerte y compraste ahí o bueno operaste mal y compraste ahí y ya tenés un 13% de pérdida 3 y pico bueno de 3 y pico a 15 y me arriesgo porque total no cambia mucho y a lo mejor en ese riesgo puedo llegar a mejorar y aceptar mejor pérdida o sea menos pérdida o llegar a ganar si es que después de acá empieza a subir así que traten siempre de hacer esos análisis y yo les tiré acá un montón y parece muy largo pero en realidad es simplemente lo que están pensando ustedes o sea mi análisis ¿cuál sería? el primero que les dije no compro porque tengo más chances de perder que de ganar porque estoy afuera si estuviese adentro tienen dos opciones voy a estar adentro con pérdida voy a estar adentro con ganancia ¿clarito? espero que sí si estuviese adentro con pérdida si estuviese adentro con pérdida si estuviese adentro con pérdida